Buenas tardes, bienvenido a otra clase de Talla Rey para T2. Hoy otra vez estamos con José Manuel que nos va a ayudar. En esta clase vamos a ver defensa personal. Vamos a ver primero los conceptos básicos y después vamos a ir en otras clases complicando las técnicas progresivas. Bien, para esta entrada en calabro vamos a hacer movimientos articulares, similares a los que hicimos en las primeras clases. Primero vamos a empezar con brazos estirados, vamos a girar las muñecas. Vamos a hacer 10 segundos de cada ejercicio hacia ambos lados. Los brazos hacia adelante, hacia atrás. Para hacer un poco de coordinación podemos combinar una hacia adelante y la otra hacia atrás. Hacia ambos lados también. Cuello, vamos a girar la cabeza hacia los costados. Vamos a inclinar la cabeza en los costados. arriba y abajo, circular. Vamos a separar un poco los pies y vamos a estirar la cabeza. Vamos a levantarnos los pies, si queremos nos podemos apoyar. Vamos a subir, levantar y bajar el pie, girar a un costado y al otro. Lo mismo con ambos pies. Y por último vamos a poner los pies juntos y vamos a friccionar las rodillas. Lo mismo lo podemos hacer con las rodillas separadas. Bueno, como ya dije previamente en esta clase, lo que vamos a intentar lograr es la defensa personal. O sea, lograr escapar o evitar alguna situación sin llegar a entrar en conflicto con la otra persona. La idea no es lograr un combate o una pelea, simplemente poder escapar. Bien, para este ejercicio vamos a realizar lo que nosotros en karate llamamos kakeuke o mawashiuke. En el que vamos a usar una mano y vamos a hacer un giro con la muñeca. Primero la palma mirándonos a nosotros y después mirando hacia el frente. Siempre lo realicemos con las dos manos, a nosotros y al frente. La idea de esto es hacerlo bien circular para poder pasar sobre la mano del otro. Ahora, él me va a estar agarrando, él va a ser el atacante. Lo que vamos a lograr con esto es pasar la mano, siempre con el codo pegado al cuerpo, por encima de su muñeca y lograr quebrar su muñeca. Después podemos agarrar y continuar la técnica, por ahora solamente es zafar. Lo podemos hacer con una mano, si no, podemos, por cuestión de fuerza, que el otro tiene más fuerza que nosotros, podemos tomarnos nuestra propia mano, siempre con los dos pegados al cuerpo y zafar. Usando nuestra cadera, girando sobre nuestro propio eje y empujando hacia abajo. Bien, continuando con el ejercicio de agarre, lo que vamos a hacer ahora es aprovechar la fuerza que va a aplicar la otra persona. Esta situación se puede dar en un forcejeo, por ejemplo. Nos van a agarrar, cuando nos pueden agarrar, lo que suele hacer la otra persona es pegar el tirón. Lo que se suele hacer, el que está siendo agredido, es girar hacia el otro lado. En este caso vamos a hacer justamente lo contrario. Vamos a ayudar a la otra persona a tirar hacia el lado. Cuando él nos tire, nosotros vamos a ir más hacia ellos. Podemos meter el hombro, por ejemplo, y con la pierna, golpear con la rodilla a los testículos. Otra cosa que podemos hacer es que cuando el otro tira, nosotros golpear con el hombro y golpear con lo que tengamos libre. Puede ser la frente, puede ser la otra mano o puede ser la rodilla. Bueno, para el siguiente ejercicio vamos a cambiar un poco el agarre de la otra persona. Vamos a simular una situación en la que nos van a agarrar desde atrás por los hombros. Nosotros vamos a realizar una especie de uchi buque a la inversa, desde adentro hacia afuera. Abriendo la mano, con la otra mano vamos a hacer lo que ya veníamos trabajando indirectamente anteriormente, que era higiate hacia atrás, o sea, como el pie de codo. Llevar el brazo hacia atrás, lo más pegado al cuerpo posible y hacia el centro de la espalda. Combinando los dos sería algo así. La mano desde el hombro, arrastramos hacia delante mientras traemos la otra hacia atrás. ¿Para qué nos va a servir esto? Cuando el otro nos venga a agarrar, nosotros vamos a, primero, meter los hombros para crear un espacio en el medio. Metemos hombros, podemos pasar nuestra mano, vamos a sostener a medida de que llevamos la mano hacia atrás. Podemos agarrar y golpear con el codo en sus costillas. Y ahí podemos buscar un espacio, si logramos salir por el medio, mejor. Podemos tomarlo y seguir con algún ataque. O, si nos agarra y no, suelta. Podemos intentar pasar por abajo de su brazo. Lo mismo, sin soltar, ya tenemos un lugar donde podemos aplicar algún golpe. Bien, esto ha sido todo por esta clase. Esperamos que la hayan disfrutado. Sigan viendo los videos, tanto de Cagate como de las otras actividades, a través de las redes sociales de la Municipalidad, Facebook y Youtube. Y sigan cuidándose y quedándose en casa. Adiós. Adiós.